Hoy vuelvo de lejos, de lejos, hoy vuelvo a tu casa, Señor a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma, salí de tu casa, Señor, salí de mi casa, anduve vacío sin ti, perdí la esperanza, y una noche lloré, lloré mi desgracia, y una noche lloré, lloré mi desgracia. Camino de vuelta, Señor, vence en tus palabras, la oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa, y a mis ojos volvió, volvió la esperanza, y a mis ojos volvió, volvió la esperanza. Tu casa, mi casa será, será mi morada, banquete de fiesta, mi hogar, vestido de gracia, y una túnica nueva para la Pascua, y una túnica nueva para la Pascua. Hoy vuelvo de lejos, de lejos.